Hola a todos mi nombre es Adam Wolf y como dice el titulo hoy les traigo las diarias de Haunting Para empezar tenemos que ir al NPC Liano Pietro en Velia para que nos rente el mosquete de práctica Necesitamos dos puntos de contribución y es muy importante que no pierdas este mosquete porque si lo pierdes perderemos los dos puntos de contribución que recuperamos cuando devuelves el mismo Ya con el mosquete de práctica vamos por la primera quest que te la da Krio que se encuentra cerca del almacen de Velia La quest se llama esas gaviotas y con el mosquete de práctica tenemos que cazar dos gaviotas Terminas la misión y le entregas a Krio Ahora vamos por la segunda En un rancho de vacas que queda entre Heidel y las ruinas del rancho de Lynch hablamos con el aldeano que nos dará unas misiones en cadena Primero será la misión el gato que se tragó un canario en esta solo tenemos que interactuar con el stand de un espantapájaro Entregamos la quest y tomamos la de ojo por ojo en esta tenemos que dispararle a una de las águilas que está volando sobre el rancho con el mosquete de práctica ¡Gracias! Entregamos la misión y el mosquete de práctica al aldeano Luego nos vamos hasta Olvia pero cabe mencionar que para poder activar las siguientes diarias de hunting Tenemos primero que hacer la quest dispara y ayuda y un cazador que ama cazar Te dejare la informacion de estas quests en la descripcion del video Ya habiendo terminado estas dos quests vamos al suroeste de Olvia y hablamos con el NPC Chuck Lowry El nos dará la quest vuela como una mariposa y pica como una abeja y la quest presa fácil Lo primero que haremos es colectar 10 malezas en las hierbas que están alrededor y se las entregaremos Con eso aparecerá el siervo de la bruja Nos equipamos con el mosquete mas fuerte que tengamos nos montamos en nuestro caballo y cazamos al siervo Entregamos la quest y vamos por la quest presa fácil En esta tenemos que cazar 5 siervos gigantes 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 En esta tenemos que cerrar 1 siervos al siervo Por una vez nos desaparecer En esta tenemos que cazar 5 siervos gigantes En esta tenemos que cerrar y vamos a tener en un超orama En esta tenemos que cerrar una nación y podemos formar Cazar 5 siervos gigantes No olvides hacerles de colección para ganarle la experiencia de caza. Terminamos la quest y tomamos la siguiente. Un tipo agresivo, en esta cazamos dos jabalís gigantes. Al terminar la Chuck nos dará una tercera quest que se llama el honor del cazador, en esta tendremos que cazar un oso pardo gigante. ¡Gracias! Termina con la quest y nos vamos al lago Caio. Allá nos encontramos con Leo Laurier, nos dará la quest un cocodrilo gourmet. Primero tenemos que entregarle 5 carnes de ciervo que harán que aparezca el cocodrilo toro. Lo cazamos, le hacemos el gathering y le entregamos la quest a Leo. ¡Gracias! 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 Y con esto chicos terminamos todas las diarias de hunting. Espero que esta guía les sirva de mucho. Si se me quedó alguna quest o tienen alguna crítica o sugerencia déjenmelo abajo en los comentarios. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete. Mi nombre es Adam Wolf y ahí nos vemos.